Relevo de llamadas Se usa en el caso de que una persona sorda y un oyente deseen realizar una llamada telefónica. Para hacerlo, la persona ingresa a la plataforma de centro de relevo. Allí responde uno de los intérpretes. Este se encarga de realizar la llamada y contactar a la persona. Cuando se responde a la llamada, se entable la conversación mediada. Tantos sordos como oyentes pueden usar el servicio, ya que es en doble guía. Videomensajes por WhatsApp Con esta opción comunicativa se pueden enviar mensajes a través del WhatsApp del centro de relevo. Así que si una persona sorda desea enviar un mensaje a una persona oyente, lo que tiene que hacer es un video en lengua de señas colombiana y enviarlo al intérprete con el número de contacto. Este lo recibe y realiza la llamada al número indicado. También es posible que la persona oyente contacte a una persona sorda, grabando una nota de voz, la cual envía al intérprete con el número de contacto. Este se encarga de realizar un video en lengua de señas con el mensaje recibido. Enviendan a una persona sorda, de esta manera es posible tener mensajes en doble guía. Con centro de relevo las personas sordas pueden comunicarse desde cualquier parte del país. Con centro de relevo uniendo mundos conectando ideas. ¡Gracias!